Noticias de Estados Unidos de América Sean todos bienvenidos a este reporte informativo Amigos Biden enfrenta un problema potencial que ningún otro presidente ha enfrentado y podría costarle la reelección Patriotas, la vicepresidenta Kamala Harris puede convertirse en la vicepresidenta más importante de la historia moderna en las próximas elecciones de 2024 Ya que los republicanos buscan emparejar la impopularidad de Harris con la vejez del presidente Biden en su presentación a los votantes Harris es un vicepresidente impopular Al igual que su compañero de fórmula, el presidente Biden últimamente ha rondado los 40 en la mayoría de las encuestas de aprobación De hecho, en las encuestas de índice de aprobación, Harris no ha pasado de los 40 en su índice de aprobación desde su primer año en el cargo en 2021 Amigos, independientemente de su impopularidad, incluso entre los demócratas La consecuencia de la vicepresidencia de Harris podría determinar en última instancia el resultado de las elecciones presidenciales de 2024 Según varios estrategas y políticos que hablaron Las opiniones negativas de los estadounidenses sobre Harris y Biden crean un bagaje político de cara a lo que se espera sea una reelección difícil para la pareja presidencial Y, junto con la edad de Biden, tendrá 81 años el día de las elecciones de 2024 La candidatura actual tendrá su justa cuota de desafíos Harris ha desestimado su impopularidad entre su propio partido como charla política de DC Pero esa desestimación no pudo escapar del informe de político de que los demócratas tienen miedo de expresar públicamente su preocupación por la edad de Biden antes de las elecciones de 2024 Porque temen que el vicepresidente sea la alternativa La impopularidad de Harris ha sido un pilar desde su candidatura a la Casa Blanca en 2019 Cuando la entonces representante demócrata Tulsi Gabbard de Hawái, ahora independiente Criticó al candidato que luego sería la elección vicepresidencial de Biden en la televisión nacional Gabbard dijo que Kamala Harris claramente no está calificada para ser la comandante en jefe Este debería ser un tema importante para los votantes Pero los principales medios de comunicación seguirán tratando de encubrirla porque no quieren que el pueblo estadounidense sepa la verdad Dijo Gabbard La administración Biden ya ha llevado a nuestro país al borde de una guerra nuclear con Rusia Y la nueva guerra fría con China se está calentando rápidamente, continuó Las consecuencias de que la presidenta Kamala Harris esté al mando serían peligrosas y catastróficas para el pueblo estadounidense Y nuestra nación, agregó Gabbard Los estrategas republicanos dijeron que Harris es una espina en la garra arrugada de Biden de cara a las próximas elecciones Si algo le sucede a Biden, alguien quiere a Harris Ella es personalmente desagradable y poco articulada, dijo Bush Se retiró de las primarias demócratas de 2020 antes de Iowa, continuó Su propio partido no la quería Era una contratada por la diversidad, la equidad y la inclusión El director de comunicaciones estratégicas para 2020 del expresidente Trump, Mark Latter, le dijo a Fox News Digital que nadie vota por la parte inferior de la boleta Ellos votan por los nombres en la parte superior de la boleta, dijo Latter Sin embargo, dado el claro declive del presidente Biden, esperaría un escrutinio adicional sobre el vicepresidente Harris Pero aún así, la elección se reducirá a la parte superior de la boleta La encuestadora republicana Callie Ann Conway le dijo a Fox News Digital que la primera decisión que tomó Joe Biden como candidato presidencial demócrata en 2020 fue una de las peores Elegir a Kamala Harris como su compañera de fórmula Ella es la jugadora menos mejorada de la administración Biden y también la menos comprometida, dijo con guay Los logros de la vicepresidenta son pocos, sus meteduras de patas son muchas, sufre de una alta rotación de personal y se queja de que no hace el trabajo necesario para ser la segunda al mando Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo, continuó Los índices de aprobación de Harris son incluso más bajos que los de Biden Es difícil no hacer una mueca de dolor cuando habla, y aún más difícil no preocuparse, dado que su jefe tiene 80 años cada minuto Sin inspiración Sin aspiración Sin preparación Tampoco hay forma de sacar a Kamala de la boleta de reelección La mayoría de los candidatos demócratas no la invitaron a hacer campaña con ellos en 2022 Será más difícil ocultarla a ella y a Biden Cuando su nombre esté en la boleta electoral en 2024 No ha sido un activo Hay poca confianza en su competencia Esa evaluación popular no es racismo o sexismo Es vista y oído La columnista conservadora Creston Tett dijo que Kamala Harris es una de las figuras públicas más desagradables y poco inspiradoras de la historia política moderna Fue seleccionada como compañera de fórmula de Joe Biden en 2020 para marcar una casilla Y tendrá el mismo propósito para la campaña de Biden en 2024 Dijo Tate Harris misma no será un punto de venta para los votantes Tate dijo que la campaña de Biden está tratando de atraer a los votantes para que voten por Biden y Kamala Dos políticos sin carisma Haciendo que toda la elección se trate de Donald Trump y la amenaza a la democracia que representa el partido republicano Es por eso que el video del anuncio de Biden no mencionó ningún logro específico que haya logrado su administración y se centró casi por completo en Trump y el partido republicano Agregó Tate Mientras tanto, los estrategas demócratas dicen que la candidatura se mantiene sólida en el historial de la pareja El estratega demócrata y colaborador de Fox News, Kevin Wallen, dijo a Fox News Digital que el presidente y el vicepresidente son un equipo fuerte Juntos obtuvieron una gran victoria en 2020 eliminando a una administración en ejercicio Algo increíblemente difícil en la historia de Estados Unidos y se están preparando para una probable revancha que creo que arrojará un resultado similar, dijo Wallen El vicepresidente Harris ha estado recorriendo el país en los últimos meses, reuniendo bases clave de apoyo en temas como el fin de ROE Estimulando la innovación económica y promocionando grandes victorias bipartidistas en infraestructura, chips y control significativo de armas Me quedaré con una candidatura de Biden Harris con un historial comprobado de derrotar a una candidatura de Trump, en cualquier forma que sea en 2024, agregó Biden y Harris anunciaron su candidatura a la reelección el martes con un video en línea titulado Libertad Axios informó el miércoles que los altos funcionarios de la Casa Blanca están luchando por rehabilitar la imagen de Harris y aumentar su aprobación antes de 2024 Al no poder dejarla por un candidato diferente sin que eso muestre que cometió un error en su selección En su conferencia de prensa del miércoles, Biden se refirió a su edad Con respecto a la edad, ni siquiera puedo decir cuántos años tengo, dijo Biden Ni siquiera puedo decir el número que he hecho No se registró conmigo Pero lo único que puedo decir es que una de las cosas que la gente descubrirá es que verán la raza y juzgarán si la tengo o no Biden continuó El senador republicano de Carolina del Sur, Tim Scott, quien recientemente lanzó un comité exploratorio presidencial de 2024 Dijo que otro término sería un desastre para el pueblo estadounidense El plan de Joe Biden y la izquierda exagerada para arruinar Estados Unidos incluye cohibir nuestro patriotismo, apuntar a nuestras libertades religiosas, dejar nuestra frontera abierta de par en par y desperdiciar billones de dólares que no tenemos, dijo Scott Patriotas, necesitamos un presidente que restablezca la esperanza, cree nuevas oportunidades y proteja a Estados Unidos de los oscuros radicales Mejor dicho, que viva Trump presidente 2024 Y tú dime qué opinas Dios bendiga a los Estados Unidos de América 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 Dios bendiga a los Estados Unidos de América